Quizás no sabes lo que causa tu sonrisa en mí Quizás no sabes que doy todo para verte feliz Y que tus ojos son el sol que ilumina mi ser Cuando me miras con ternura me haces enloquecer Quizás el tiempo no se pare y te olvides de mí Pero quisiera agradecerte por llenarme a existir De tus abrazos y tus besos que me hacen volar Por enseñarme con verdad lo que significa amar Y eres tú la que me descubre por completo Y cubre mis pensares recifrando mis secretos Y cuando nuestros ojos hacen un leve contacto Me mueves como si me fuera en un viaje abstracto Tú por la que me enfrentaría a todo el mundo Y daría la vida por tenerte un segundo más Aquí entre mis brazos firmemente Y hacer de nuestras almas una alianza formalmente Contigo yo soy feliz porque Vivo para ver tu sonreír Siempre estás en mi mente Cuidando de mis sueños tan dulcemente Y contigo vuelvo a sentir que estoy Vivo dame tu mano y verás Que voy a protegerte Pues nuestro amor será cada vez más fuerte Yo no sé qué haré si tú te vas Porque no te dejaré de amar Eres tú mi gran felicidad El motor que me hace caminar Sé que juntos vamos a vencer Todo mal que nos haga caer Ganaremos en la adversidad Deja atrás ese temor Pues yo seré el guardián que cuide de tus sueños Cualquier rival ante mi amor se volverá pequeño No hay como explicar el sentimiento que me invade Cuando me besas y puedo sentir tus labios suaves No hay clave detective que resuelva ese misterio Tus ojos son la llave que abre el portal a mi imperio Donde devuelves al paisaje todo su matiz No puedo mentir, solo contigo soy feliz Volvete contigo, yo soy feliz porque vivo Para ver tu sonreír Siempre estás en mi mente Cuidando de mis sueños tan dulcemente Y contigo vuelvo a sentir que estoy Vivo dame tu mano y verás Que voy a protegerte Pues nuestro amor será cada vez más fuerte Pues nuestro amor será cada vez más fuerte Pues nuestro amor será cada vez más fuerte